¿Qué es la Concejalía de Fomento? A pedir o solicitar en los próximos proyectos urbanos. La idea es continuar con lo ya iniciado en cuanto a infraestructura se refiere, es decir, a terminar el corredor verde del arroyo de Periquito-Merchoa y lo que es también el vial desde la carretera de Baño hasta el parque de Canterrana para poder salir por Aura Galindo. En eso estamos trabajando y lo estamos coordinando con reuniones periódicas para cada departamento, cada concejalía, aportar las sugerencias, darle forma al documento para poder presentarlo. Cuando haya que presentarlo que todavía hay plazo suficiente.